En Litia Hyundai de Odessa, nuestra remodelación está casi terminada, pero nos mudamos nuevamente y abrimos nuestras puertas para ayudarlo y obtener un Hyundai nuevo. En este momento puede obtener financiamiento con APR de 0,9% de nuevos Hyundai Elantra y Sonata 2023. Y eso es por 48 meses completos. Entonces, venga y haga una prueba de manejo en Litia Hyundai de Odessa, donde estamos orgullosos de ser el único distribuidor de Hyundai en Permian Basin. Gracias por ver el video.